Esta escuela hoy va a ser bendecida como primer paso de esta hermosa construcción que habrán visto en el video o en las fotos. Abre las puertas y todas las familias del barrio que quieran venir a averiguar, que no tengan quizás lugares de otras escuelas, aunque estén interesadas en saber un poquito más, sepan que la escuela ya tiene las puertas abiertas. Las clases todavía no comienzan porque esto va de abujito, paso a paso, pero así los queremos ir conociendo. Así que, bueno, hoy es esta bendición, va a venir el obispo de San Justo a bendecir este momento. Y después, bueno, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, va a estar abierta para que se quiera acercar y quiera conocer este nuevo espacio. Bueno, también estamos muy felices porque se incorpora a la modalidad especial, al proyecto educativo San José, que cuenta con nivel primario, inicial, secundario. Así que, bueno, sumar esta modalidad también es reforzar la bienvenida a otras familias y a otras infancias que necesiten otro tipo de escolaridad. Así que estamos muy contentos por eso. Y, bueno, los esperamos a todos hoy para celebrar en esta gran familia que es San José. Bueno, el proyecto educativo San José, como decía Eri, tiene todos los niveles. Y, bueno, abrir una escuela especial en el medio de nuestras barrias es también acercar una nueva oportunidad, ¿no? Y más derechos a las familias de este lugar. Las escuelas especiales suelen tener una orientación, ¿no? Intelectual, motora, neuromotora, visual, hipofúsquica. La idea de nuestra escuela es que sea una escuela multi, ¿no? Con todas las orientaciones que se orientan a todos los niños y niñas del barrio. Que uno no tenga que viajar un montón de horas para recibir educación, sino que se encuentre en este espacio, en su lugar de pertenencia, con sus vecinos, con sus amigos, y en su propio territorio pueda seguir estudiando. Así que tenemos las puertas abiertas de todas las familias del barrio de Puerta de Hierro, de San Petersburgo, de Isidro Casanova, de Ciudadita, de Villegas, de Rafael Castillo también. Bueno, nada, abrimos las puertas a todos y todas como lo hace el proyecto educativo San José, recibiendo la vida como viene y con el corazón siempre abierto a todos los que quieran participar. Gracias por ver el video.